Bueno, se viene la Copa América, menos de 90 días. ¿Qué expectativa tienes tú en lo particular y en lo colectivo con la selección? Bueno, prepararme de la mejor manera, el grupo también se está preparando de la mejor manera y esperamos llegar al 100% para, bueno, dar la sorpresa. Te pido una opinión sobre el grupo, Venezuela el primer partido, Bolivia después y el cierre con Brasil. Durísimo, durísimo como todas las selecciones, ya no hay patito peo, todas las selecciones son muy duras y esperamos enfrentar a todas igual. Dale, gracias. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. ¡Gracias!